La empresa estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech han solicitado ante las autoridades sanitarias europeas la autorización para el uso en la Unión Europea de la vacuna contra la COVID-19 que han desarrollado conjuntamente. En un comunicado, las dos empresas expresaron su esperanza en que la vacuna pueda empezarse a usar en Europa antes de final de año. En el caso de que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, llegue a la conclusión de que las ventajas de la vacuna contra el coronavirus son superiores a los riesgos, el organismo recomendará una salida al mercado condicionada. Ya hace una semana Pfizer y BioNTech habían solicitado una autorización de urgencia para su vacuna ante las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, donde el organismo competente en la Administración de Alimentos y Fármacos se reunirá el 10 de diciembre para decidir sobre la solicitud. La Agencia Europea del Medicamento ya ha iniciado un procedimiento especial para acelerar la autorización. En el proceso para obtener esta vía, los fabricantes de vacunas pueden, antes de presentar la solicitud completa, adelantar datos sobre la eficacia de la vacuna y su seguridad en relación con sus efectos secundarios. La distribución y aplicación de la vacuna implicará un reto logístico, ya que tiene que conservarse a una temperatura de menos 70 grados centígrados y, para poder garantizarlas, Pfizer y BioNTech han desarrollado un sistema de transporte con sus propios refrigeradores. La vacuna de Pfizer y BioNTech en la tercera fase de los estudios clínicos ha mostrado una efectividad del 95% y tiene que aplicarse distribuida en dos dosis para que ofrezca protección contra el coronavirus.